Hola, mi nombre es Johan Merchan, pertenezco al Grupo Bomberos de Génova, Quindío, estento del grado de sargento, soy técnico laboral en artes y diseño gráfico. Mi ideal es participar en este curso para fortalecer la institución en este ámbito tan importante y ahora doy paso a las respuestas de las dos preguntas. La primera, ¿cómo se hace la fotografía y toda la archivística en audiovisual? Bueno, desafortunadamente el Grupo Bomberos nos hemos dedicado más a capacitarnos en atención de incidentes y cosas relacionadas con nuestra labor, más no en desarrollar un contenido audiovisual ni en fotografía. Por eso yo creería que aparte de que nosotros hemos tenido baja publicidad, sería demasiado importante tener las herramientas, aparte de las herramientas del conocimiento, para que a través de estos archivos fotográficos y audiovisuales podamos hacer varias cosas. Una, manejar todo lo relacionado con historia en el municipio, que nuestros sucesores puedan tener esa herramienta de saber cómo se hicieron las cosas, cómo funcionaron las cosas antes de que ellos ingresaran. Otra muy importante es que aparte de archivo, nos sirva a nosotros como herramienta para de pronto en algún procedimiento que se haga algo de una manera que no debe de ser así, pues poderla corregir y explicarle a nuestros sucesores de qué manera se debe hacer correctamente o por qué en esta época se hace de esta manera y en otro ahora pueda cambiar el procedimiento para hacer ello. Ahora les digo por qué es importante, por qué es importante que todos manejemos en los cuerpos de bomberos eso. Desafortunadamente la publicidad que hacemos nosotros es muy baja, subamos en el municipio de Genoa, solo manejamos un perfil de Facebook y subimos una o dos fotografías, pero nunca hacemos un proceso de cómo lo estamos haciendo, qué hemos logrado, qué objetivo nos vamos a alcanzar con esta publicidad que hacemos. Entonces creería que es más que otra actividad que hacer en el cuerpo de bomberos, sino una herramienta para que la gente se pueda dar cuenta de qué estamos haciendo, de qué podemos llegar a transmitir y que la gente se enamore de esta profesión tan importante como es ser bombero voluntario o bombero de Colombia.